Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, miren, hoy les voy a preparar una receta de emergencia si ustedes no alcanzaron a comprar nada para su cena, pues aquí les voy a preparar yo una de rápido miren, les voy a hacer unas gorditas de chicharrón, que quedan bien sabrosas y pues llevan muy poquitas cosas y rápido las hace uno para la cena aquí tengo medio kilo de chicharrón, este lo voy a preparar con jitomatito, miren aquí tengo 4 jitomates una cebolla y un diente de ajo, y para la salsa que no falte y la salsita, tengo 4 jitomates, 3 chiles serranos un perón y 4 tomates, un diente de ajo y un pedacito de cebolla y aquí tengo queso y tantita crema y aquí tengo la lechuga ahorita les voy a preparar estas gorditas y van a ver que me van a quedar bien sabrosas para que ustedes se las hagan en su casa y vean que si quedan bien buenas primero voy a cocer lo de la salsita, ya aquí está todo bien lavadito le voy a poner los jitomates, trozo de cebolla, el chile perón y los 4 tomates y el diente de ajo, esto les voy a quitar la patita de una vez y los voy a poner a cocer, aquí tengo agua y los voy a poner a cocer y que estén bien cociditos voy a picar la lechuga para ponerla a desinfectar ahora voy a picar el jitomate, la cebolla y el ajo primero voy a picar el ajo, los voy a picar así pedacitos chiquitos y el jitomates,ukses, abuelo le voy a picar la cebolla también ahora ya voy a picar el jitomate, no me voy a quitar aquí la patita, también lo voy a hacer en cuadritos ya que piqué lo de la salsita, ya voy a poner la cazuela para ponerlo a freír, le voy a poner poquito aceite y ya también lo de la salsita ya estuvo, miren, para el chilito, para las gorditas, que ya ven que sin chile no están buenas aquí lo voy a dejar que se caliente, pero ya se lo voy a poner aquí a la cazuela le voy a poner poquita sal, bueno aquí lo voy a dejar, que se coza bien cocidito, que suelte todo el juguito del jitomate mientras que se fríe bien, voy a ir a hacer pedacitos de charron, porque este va a ir en puros pedacitos chiquitos ya estuvo el jitomate, miren, ya soltó todo el juguito, está bien cocidito ya ya le voy a poner el chicharrón y aquí lo voy a dejar, hasta que se suavice hay que estarle moviendo esté bien sabecito el chicharrón bueno ya voy a quitar el chicharrón, miren, ya estuvo ya lo voy a sacar, ahora voy a amasar la masa y en mientras de que la amaso, Lupita va a moler en la salsa aquí ya le puse la cebolla y el ajo y es lo primero que voy a empezar a moler ya está la masa ya puse aquí la cazuela a calentar, le voy a poner aceite aquí lo voy a dejar que se caliente para dorar las gorditas ya voy a empezar a hacerlas y ya que está caliente el aceite, ya le voy a poner aquí a dorar las gorditas Y ya está. Y aquí las vamos a ir, las vamos a cuidar que estén bien doraditas. Ya conté, ahorita de un lado las vamos a voltear para que se doren del otro lado, ahorita todavía no están. Aquí las vamos a dejar que se doren bien doraditas. ¿Ya está lista la salsita? Ya, ya quedó lista, mamá. Ay, sí, mira nomás. Se ve bien buena. Uy, sí, está bien sabrosa, mira nomás. Huele bien picosita. Ya nomás que estén las gorditas para comer bien a gusto. Miren, ya que están doraditas ya las voy a sacar. Y así las voy a ir haciendo todas. Le voy a poner otras poquitas a dorar y así las voy a ir dorando todas. Y así las voy a hacer. Ya que acabé de dorar las redonditas, ya las voy a abrir para que Lupita las rellene. Aquí le voy a ir poniendo chicharro. Le voy a poner lechuga, queso. Quita la otra. Poquita crema, sí, me falta la rellena y la salsita. Aquí nos van a ir quedando, miren. Bien sabrosas que nos van a quedar estas gorditas. Y así las vamos a ir rellenando todas. Pero antes de rellenarlas todas, pues vamos a probar de una vez porque pues ya tenemos hambre. Vamos a probar, ¿qué tal nos quedaron? Están bien sabrosas. Sí, bien buenas que nos quedaron estas gorditas. Esperamos que ustedes las hagan también en su casa y les gusten. Nosotros las preparamos con mucho gusto de mi rancho a su cocina. Vamos a ver. Gracias.